Hola, ¿Qué tal amigos? Pues bueno, hoy después de misa y durante los mensajes que tiene a bien a darnos el señor cura de la parroquia de aquí de nuestra Virgen de Guadalupe, pues lamentable la noticia de la cancelación de los eventos culturales en diciembre de 2020 durante esta pandemia, va a haber solamente la procesión y algunas cosas, pero bueno, qué mejor que usted que nos puede explicar un poquito qué sí va a haber y qué no va a haber. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saludo a través de estos medios, durante nuestras fiestas patronales por todos los religiosos y se lleva a cabo lo que son las celebraciones, se les ha pedido a los gremios, que son dos opciones, pueden hacer la procesión que es más pequeña, con un número controlado de personas, estamos hablando de 50, 60, por los organizadores, nada más, y este, o venirse directamente aquí a misa, en el programa va a aparecer como siempre, pues el día del gremio, pero la gran mayoría de los gremios ya optaron por nomás venir a la hora de la misa aquí, y solamente va a haber algunos cuantos que si van a participar, pues dijeron ya más controlado. Lamentablemente, pues las que no podemos controlar, pues son las mujeres y de hombres el día 8 y el día 11 de noviembre, de diciembre, perdón, porque el año pasado fueron cerca de 10 mil mujeres, entonces, pues poder controlar una peregrinación así es, es imposible. Sí, entonces, junto con el presidente y las autoridades municipales, las autoridades religiosas, el mismo grupo de la Rosa Guadalupana y la Antorcha, pues nos sentamos a dialogar cuál era la mejor opción por este año. O sea, no queremos decir cómo quizás se pueda prestar a manifestaciones diciendo, pues ya se nos quieren quitar tradiciones, no. Sabemos que todo este año ha sido un año atípico, donde todo se ha venido abajo, hay fiestas sin el ambiente que nos gusta, hay movimiento, entonces los religiosos sí se va a llevar a cabo. Solamente que se llegó al acuerdo, después se va a publicar, se van a sacar fotocopias del escrito que se firmó ya por ambas autoridades, para que la gente lo conozca, ¿no? Y lo sepa, sabiendo que es por este año, ¿sí? Ya Dios, mediante pues el año que entra, Dios dirá. Muy bien, nos está haciendo una invitación también, Padre, este, a que salga, a que no perdamos la fe, yo le he venido diciendo a que sigamos viviendo, que si no va a haber la procesión, pues bueno, venir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, nunca está de más, y que pongamos un altar en todo Jiquilpan, en cada casa de Jiquilpan. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se está motivando a que, pues se haga un altar, dado que nomás va a participar la pura Antorcha y la pura Rosa, y este, algunos migrantes representando a todos nuestros migrantes allá en Estados Unidos, pero sí estamos invitando a que, pues todas las cientes afuera de su casa, pues hagamos un altar a la Virgen, ¿sí? Como ofrenda de agradecimiento y de apoyo ante estas circunstancias. Muy bien, también nos señalaba para nosotros los fotógrafos que no vamos a poder entrar, que solamente esté afuera. Yo igual le voy a dar una propuesta para ver si podemos brindarle el servicio sin cobrarle nada, para que la gente que quiera tener el recuerdo poderlo subir a la página de la parroquia, pero ya lo hacemos más en corto. ¿Qué le dice a toda la gente que quiere hacer su primera comunión? La propuesta, pues es la siguiente, ¿no? Las primeras comuniones hay cuatro tandas, va a haber cuatro tandas, de acuerdo a como se vayan llenando las tandas, se van a, les va a tocar el turno de las ocho a las once, porque solamente va a participar el niño o la niña que vaya a hacer la primera comunión y el padrino. Adentro no queremos ningún otro fotógrafo, los fotógrafos van a estar afuera, en el atrio, para tomar la foto del recuerdo, etcétera. Lo mismo nos lo pidió, pues, el obispo, ¿no? Muy bien. Tanto las primeras comuniones van a ser el doce de diciembre, y las confirmaciones el cinco de diciembre. Doce y cinco. Sí, pues también va a haber dos tandas, a las once y a la una, y las primeras comuniones van a ser de ocho a doce. Muy bien. Señor cura, la bendición para todas las personas que... Bueno, hermano, pues agradezco el favor que me hacen para transmitir estos mensajes a través de estos medios, y, pues, deseando que Dios los acompañe, que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe. Gracias, señor cura. Bien, pues bueno, él es el señor cura. Agradecemos, como siempre, las facilidades para la transmisión de las misas desde el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y hoy, con esta lamentable noticia de la cancelación de todos los eventos culturales, no se cancela la actividad religiosa, aclaramos. Solamente no habrá las aglomeraciones que acostumbramos, no habrá la procesión de faroles, los faroles, no habrá la producción de faroles, así que, pues, este año guárdalo, no lo compres, o, bueno, habrá que ver una propuesta, a ver si pudiéramos comprar el farol y ponerlo en estos altares que tenemos en nuestras casas. Y para no, para seguir activando la economía, ahorita estoy pensando, quisiera hacer la propuesta para todos ustedes que pudiéramos estar adornando nuestras casas el día 11 con los faroles tradicionales para que la producción de faroles en Jiquilpan no se vea más afectada todavía la economía. Hoy, con esta cancelación ya de la procesión, solamente pasará lo que viene siendo la antorcha y la rosa guadalupana por todo Jiquilpan. Entonces, la propuesta de tu servidor es a que adornemos con faroles para que toda la gente que vive de la producción de faroles no la dañemos más en la economía de por sí ya tan complicada. Esa es la propuesta y la propuesta, pues, también para el señor cura, si me la acepta hacerla pública, es que pudiéramos estarle regalando las fotos aquí adentro, que nos pudieran nada más brindar las facilidades para que ustedes las puedan estar obteniendo ahí en las redes, que es lo que busca en el momento exacto de la primera comunión. Pero bueno, ese es punto aparte. Hoy es sumarme a esta propuesta y que estés enterado y como siempre, pues, agradecerte el favor de tu presencia aquí en este medio de comunicación. Somos Carlos Flores, fotografía, video, noticias, eventos, publicidad y muchas cosas más. Gracias por el favor de tu presencia y como siempre lo digo, comparte, comparte, comparte. Hoy me sentí muy triste, me sentí con ese sabor de este año agridulce. Bueno, en fin, gracias Virgencita de Guadalupe, estamos aquí sirviéndote. Gracias, hasta la próxima.